Hola, el día de hoy les voy a hablar de la importancia que tiene hacer un buen listado. El listar es una parte fundamental de las ventas online. Y yo entiendo que muchas veces nos sentimos agobiados, ya que un día escuchamos que esta estrategia es la correcta, esta otra es la mejor, o qué táctica debemos de usar para hacer un buen listado. Y es ahí cuando surgen todas estas preguntas de ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué será lo que realmente funciona? Déjame te cuento que es fundamental construir una buena estrategia que nos ayude a mantenernos enfocados a listar con constancia, pero no cualquier listado, sino listados atractivos para tus clientes. Hola, soy March Cadena y tengo 6 años vendiendo online. Y ahora junto a mi esposo estamos haciéndolo tiempo completo. En este video me gustaría compartirte la importancia de ganar un cliente por medio de un muy buen listado. Quiero que trates tus listados como el canal de promoción hacia tus plataformas y tus productos online. No solamente lo veas como un listado cualquiera o voy a poner este producto a la venta, sino que ese listado sea el que haga la promoción, el comercial para atraer nuevos clientes a tus plataformas de ventas en línea. Recuerda que tus listados serán encontrados también en los motores de búsqueda como Google, redes sociales, sitio web, e incluso anuncios pagados. Recuerda que tu cliente verá muchísimos listados durante su búsqueda. Dependiendo en lo que ande buscando ese cliente, ustedes saben que cuando ustedes compran algo también hacemos nuestra búsqueda y miramos muchísimas opciones de cuál listado escoger. Y tu listado debe llevar el mensaje correcto para ser encontrado por el cliente correcto en el momento justo a través de la plataforma correcta. Eso se oye muy complicado, ¿no? Y como muchísimo trabajo. Y aunque así lo es, no te desanimes en este canal. Te vamos a ayudar para que lo hagas correctamente o al menos como nosotros hemos encontrado la mejor manera. Algo súper fundamental que yo aprendí es saber escuchar a los compradores. O no solamente a los que te compran, pero todas las personas que entran a ver tus listados y se van. Colecta la información que tus listados actuales te están dando para evaluar qué les falta. Qué mensaje no estás enviando y qué mensaje estás tratando de comunicar. Qué preguntas constantes te están haciendo sobre tus listados. Tal vez te preguntan mucho, oye, tómale la foto de tal ángulo a ese listado. O tal vez no se nota el color correcto a esa prenda porque tal vez no tienes suficiente luz o iluminación en tu foto. Oye, disculpa, ¿cuál es la medida? Tómale una foto de la etiqueta o donde se mire la medida de la prenda. ¿O qué marca es? Toda esa información, aunque yo sé que las preguntas de los compradores pueden ser un poquito tediosas, debemos de aprender a escucharlos. Les doy un ejemplo. Cuando yo empecé a vender zapatos, solamente tomaba la foto del zapato solo en un fondo blanco. Y me llegaban bastantes preguntas diciéndome que si podría yo modelar el zapato con un pie dentro, puesto. Entonces, para serte sincera, creo que 50-50% eran personas realmente interesadas en comprar ese zapato y el otro eran personas que les gusta entrar al internet a buscar fotos de pies. Así que en vez de yo molestarme o decir qué fea la gente que está buscando esto en el internet, yo estoy tratando de hacer un negocio serio, ¿por qué no me toman en serio? Dije yo, bueno, ¿por qué la gente quiere ver un pie dentro? Ya sea que sea un comprador serio o sea una de las otras personas. Lo que llegamos a la conclusión es que si es una de las otras personas, incluso estudiamos ese comportamiento, que esa persona se quiere imaginar que es una persona muy bonita usando ese zapato. Ahora, un comprador serio que también está pidiendo que me ponga el zapato, lo que quiere ver es ella quiere imaginarse cómo se le va a ver ese zapato si ella lo trae puesto. Así que estudiando y analizando esas preguntas, llegamos a la conclusión que debíamos de empezar a tomar las fotos con una modelo, que alguien se ponga el zapato y se muestra el zapato puesto. Y totalmente notamos el cambio en nuestras ventas cuando lo empezamos a hacer así. También hay otro tipo de comprador que te hacen preguntas obvias que tú ya las escribiste, ya sea en tu área de descripción o en tu área de título. Yo sé que esos pueden ser muy tediosos, pero pues eso los tenemos que simplemente respirar profundo y dejarlo ir. Pero sí estar muy atento a esas preguntas que nos siguen haciendo constantemente o si tú estás recibiendo una oferta constante, un precio menor al que tú estás vendiendo tu producto y es constante, constante que te llega una oferta parecida, tal vez sea tiempo de que analicemos nuestros precios y podamos ponerlos a lo que es correcto para el mercado. Esos son solamente dos ejemplos que yo te puedo dar ahorita de cómo analizar tus listados y cómo irlos mejorando. Las preguntas del cliente es información que te va a asesorar a ti en qué debemos mejorar, en qué le está faltando a ese listado para convencerlos de que te compren tu producto. Todos esos datos son muy importantes, ya que un buen listado puede ser increíblemente poderoso. Al recopilar suficiente información que mejorará tus listados, podrás generar predicciones sobre el comportamiento del cliente, debido a que el listar es el acto de persuadir a alguien para que te compre. Entonces, cuanto más datos tengamos, más éxito tendremos en esa persuasión. Nosotros estamos convenciendo a alguien de que nuestro producto es el mejor que hay allá afuera, el que ellos tienen que tener en casa. Por ejemplo, yo con los zapatos, ese zapato es el que debes de llevar a esa boda que vas a ir, te vas a ver espectacular, o ese zapato es el más cómodo para trabajar, o ese botín es el más lindo para que vayas al trabajo y no se te cansen tus pies. Yo debo de convencer y conocer la psicología casi de mi comprador para saber cómo venderle. Sí o no es lo que hacen los comerciales en la televisión. Cuando te venden felicidad, te venden una unión familiar o diferentes cosas que a nosotros los humanos nos gustan para vendernos un producto. Bueno, con nosotros no es nada diferente, chicos. Debemos de hacer eso por medio de nuestros listados. Y si estás diciendo, March, eso es súper complicado, yo no sé cómo hacer eso, empieza poco a poco. Empieza con ese dato que te di hace un ratito. Ve y mira qué comentarios te están dejando, qué preguntas te están dejando, y simplemente revisa tus listados que ya tienes activos y empiézales a modificar. Y poco a poco, con la práctica y el tiempo, vas a ir tú solita aprendiendo. Ya que tus propios listados y tu propia tienda son muy únicos a ti. Y solo tú le puedes dar esa chispa, ese cambio, a tus propios listados y a tu propia tienda. Así que te invito a que vayas y estudies tu tienda, tu Poshmark, tu eBay, tu Mercard y lo donde tú vendas, y hagas esas conexiones de las que acabamos de hablar hace un segundo. Si tú eres más nuevo y dices, March, pero yo no sé nada de listados, o sea, cómo debo de tomar la foto, los títulos, como qué pongo en el título o en la descripción. Bueno, subí un video hace unas semanas, donde explico paso a paso a mi criterio, qué pongo yo en mis listados y qué es la información vital que a mí me ha ayudado para hacer esa información, esa comunicación o mandar ese mensaje más claramente. El video te lo voy a dejar acá al final de este video para que solo le hagas clic y lo vayas a ver, pero el nombre es Prueba que las ventas online funcionan, mis estrategias para impulsar tráfico de ventas online. Aquí lo puedes encontrar en mi canal, así que espero que este video sea de ayuda para ti, para que empieces a armar estrategias, para que tus ventas en línea sigan creciendo muchísimo y que aprendas a analizar tus ventas, porque cuando analizamos las ventas es cuando salen las ideas de cómo seguir mejorando nuestros listados y así tener más ganancias. Si te quedó alguna pregunta de este video o algún otro en este canal, recuerda que tenemos en vivos todas las semanas para que ustedes vengan a hacerme preguntas y yo ahí en los en vivos se las contesto. Igual me puedes dejar un saludito acá en el área de comentarios. Si este video ha sido de ayuda para ti, te pido que me regales ese dedito para arriba. Y si te gusta todo relacionado con las ventas online y quieres empezar a vender o ya estás vendiendo y no te has suscrito al canal, bueno, este canal es para ti, así que te invito a que te suscribas en este momento. Te espero. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora hazle clic a esa campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo o subamos un video nuevo. Muchas gracias por haber invertido tu tiempo conmigo el día de hoy y nos vemos a la próxima.